Chus pichayna, quinti chayna, muy payasca y quín Chus pichayna, muy payasca y quinti chus Tú bien lo sabes que te he querido paloma ingrata Tú bien lo sabes que te he querido paloma ingrata Y tú mala conciencia, alzaste el vuelo desconocido Y tú mala conciencia, alzaste el vuelo desconocido Las venas de angustia me van matando Vuelve mi brazo, vuelve paloma ¿Por qué me abandonaste dejando mi alma adolorita? ¿Por qué me abandonaste dejando mi alma adolorita? Sabes bien que mi corazón es en tu pecho Yo sé bien que tú volverás para quererme Sabes bien que mi corazón es en mi pecho Yo sé bien que tú volverás para quererme Para amarte Gracias